creo que fue el camión que pasó por mí que traía el camión vaya día de sol de primavera polígono a grancia por línea 18 de marzo del 2021 las 7 menos 10 7 de la tarde la gente me viene aquí toda la bajada no entiende la suspensión están cargando están cargando no, ahora pone la marcha atrás lo que hace aquí estoy mal, si cae, si se cae de al lado, estoy roto conmigo no entiende la visita lo que se tratara de huir Viernes 18 de marzo no mi venta Subo las 7 menos 10, 7 menos 5 He quedado un cuarto de hora o algo más para que se meta el sol Dentro de dos días es primavera ¡Suscríbete al canal!